Y nos hemos perdido, no sé si tú has cambiado o te defraudé yo pero no somos nada. Después de haber crecido casi en la misma casa, a veces creo que el tú se parte en dos personas y entonces sigo amando el tú que he conocido, el tú que me enseñaste hace ya muchos años cuando dormías conmigo en las fiestas del pueblo. Aunque sea en recuerdos.